¿Qué pasa si uno tiene que salir a hacer la compra del día o de la semana o ir a la farmacia? Obviamente está autorizado a salir de su casa y lo puede hacer en los horarios que los comercios están abiertos y de una persona por auto. Eso es lo que le pedimos, que salgan de su casa, que se previsionen y que cuanto más rápido hagamos los deberes y, insisto con esto, y pasemos la cuarentena vamos a poder haber ganado esta batalla que la está peleando el mundo. No estamos en una situación querible, estamos en una situación compleja donde el coronavirus llega a la ciudad y se contagie, no queremos tener una masividad de enfermos en Campana si bien estamos preparando todo el hospital y todos los lugares de albergue para las personas que tengan la enfermedad y se pueda derivar, pero no lo queremos, queremos tenerlo por las dudas pero no lo queremos usar. Si no lo usamos es que triunfamos en esto. Así que este es el mensaje que le quiero dar a los vecinos. Creo que la gran mayoría de gente lo entendió y no me cabe ninguna duda. Pero obviamente que aquel que piensa que esto es menor, tiene que entender que esto no es menor. No tenemos que esperar a tener muchos casos en la ciudad para entender que esto no es menor. Eso es lo que pido, la concientización. Cuanto más rápido salgamos de esta cuarentena, el país va a volver a poder arrancar lo más rápido posible. El municipio si no arranca en abril a trabajar activamente, se nos va a complicar también pagar los sueldos a una pyme, a un kiosco, a un almacén, al municipio y a la provincia. Todo esto no nos conviene a nadie. Pero tenemos que transitar esto lo mejor posible para poder arrancar de vuelta. ¡Gracias!